Vamos a ponernos serios un ratito, quizás Estaba pensando algo si el conocimiento nos hace felices o nos hacen felices A veces pienso que uno en la ignorancia es más feliz, pero no sé Para pensar, pero vamos a charlar un ratito con la buen Michal, que es filósofo de la Universidad de Buenos Aires Docente en la Universidad del Comahue, investigador en CONICET Especializa en filosofía política y análisis cultural de la metafísica del poder La construcción de subjetividad colectiva y la relación entre discurso y realidad Así de complicado como lo escuchan, pero el proyecto charlas de filosofía en Youtube Y realiza colaboraciones en distintos medios Les recomiendo que lo busquen, que se metan en Youtube Nahuel Michalski, si no lo googlean que le sale enseguida si lo escriben bien y lo encuentran Y se tomen un rato y escuchen la parte de las conversaciones, de las clases abiertas Hay mucho material, buenas noches, gracias por venirte Buenas noches, muchas gracias por la invitación y por el espacio Con Tormenta y todo, se vino acá a la radio a charlar un rato con nosotros Yo le comentaba antes de arrancar una de sus últimas publicaciones en Youtube Es una charla larga, yo le confesé que no la escuché toda, la clase Pero es muy interesante porque explica Nahuel y cuenta un poco de alguna manera De donde viene este concepto de la justicia social Y como muchas veces si nosotros conocemos, digo, pero nadie sabe naciendo Pero buscamos, nos informamos, aprendemos, discutimos Esos que leemos con nosotros mismos, con otros textos, no sé Eso que se llama reflexionar, pensar, pensamiento crítico, qué sé yo Tratar de decir, de dudar de casi todo Te permite entender algunas cosas Y sobre todo, algo que me parece que es muy sano para el encuentro Eliminar prejuicios Uno tiende a pensar que la justicia social es de izquierda o progre O en Argentina diríamos peronismo Y yo pensé, qué bueno, ¿no? Porque el peronismo es todo Este número es de izquierda, de derecha, de centro Elige tu propia aventura ¿No? Buena referencia Pero hoy justicia social se convirtió en una mala palabra Creo que el Papa Francisco cuando hizo este mensaje En este encuentro de jueces hace 15 días más o menos Habló de ese concepto también Y lo volvió a traer hablando de la humanización O la deshumanización de la política y de las políticas públicas ¿Crees que hay mucho de prejuicio o de ignorancia En la discusión pública sobre asuntos políticos hoy en Argentina? Yo creo que el prejuicio y la ignorancia son dos caras de una misma moneda Digamos, uno es prejuicioso cuando ignora Después uno, como decías vos hace un rato, aprende Y después puede tomar una posición en relación a lo que aprende Pero en principio, charlas de filosofía surgió con esta intención que vos señalás De transmitir una cierta claridad sobre conceptos, palabras e ideas que utilizamos en la cotidiana En la diaria, en una mesa familiar, en el club, en una mesa navideña Y que cuando uno desconoce sobre esos conceptos Lo que ocurre es, no que queda neutral Sino que ese bache es tapado por otros aparatos que construyen el sentido común Es decir, por ejemplo, con respecto a la justicia social Si uno no sabe el origen filosófico, que es estrictamente filosófico y griego además De la justicia social como noción filosófico-política No es que uno queda neutral en relación a eso No es que queda como, bueno, ni esto ni lo otro Sino que van a venir, por ejemplo, los medios o las redes sociales a decirte qué es la justicia social Entonces, un poco el espíritu de crítica de la filosofía tiene que ver con Che, pará, en vez de que te digan otros qué es esto Y vos lo incorpores ciegamente a tu vocabulario Vamos a leer un poco primero Y después vos podés estar de acuerdo o no Claro Hay también una resignificación de los conceptos según los periodos históricos Los contextos socioculturales No siempre es lo mismo Digo, quizás justicia social en su origen implicaba una cosa Tenía un porqué Y eso con el paso del tiempo en Argentina Y se fue resignificando Y de repente por eso también Porque estoy pensando en la cultura popular también Y a veces esa cosa del sentido común que aparece como algo muy menosprecio Y que después es lo que termina construyendo sentido para la política en definitiva Estoy pensando ahora en un concepto del que hablamos todo el tiempo como es el de la casta Que es un concepto muy simple Pero que hace mucho sentido para la gente Porque resume en una palabra Muy generalista Pero en una palabra un montón de frustraciones De sentimientos de injusticia De privilegios De un montón de gente que se siente cada vez peor Mientras un grupo de políticos están cada vez mejor Sí, absolutamente Todas las ideas son resignificadas a lo largo de la historia La justicia social no es una excepción La casta tampoco A mí no me preocupa la resignificación de un concepto Ni su ubicación cultural Sí me preocupa la utilización ideológica sobre las masas que se hace con ese concepto Pienso por ejemplo en cómo Ernesto Laclau entendió esta idea de que hay como significantes Que fluyen en la sociedad como palabras de muy alto impacto Casta, justicia social, zurdo, libertad, revolución O sea, son como grandes significantes que a la gente Que capaz no tiene un conocimiento teórico sobre De dónde viene esta palabra y qué significa Sin embargo le pesa Hay como una especie de peso en la palabra Que está históricamente construido Por los aparatos de poder Con lo cual La justicia social O el concepto de casta Si bien tienen transformaciones culturales e históricas También es cierto que nuestro pueblo Las utiliza de una manera muy específica Incluso en la actualidad Yo me motivé a hacer Esa clase de justicia social A partir de la expresión del actual presidente Cuando dijo que la justicia social era una aberración Y yo no entendía dónde estaba el elemento aberrante De la justicia social Entonces dije Bueno, vamos a explicar lo que es la justicia social Después cuando sale el Papa Francisco A dar una definición cristiana y humanista Un poco fue en esta línea Pero me parece que cuando también se dice Viva la libertad Es el mismo uso significante del término ¿Y cuando se dice que el Estado es una organización criminal? Bueno, yo puedo decir cualquier cosa Las palabras tienen un impacto afectivo Que no necesariamente se corresponde con la verdad de las cosas De hecho la política históricamente Siempre usó, como decían los griegos Como explica Platón en el texto de Borgias Lo que se usa del discurso es su impacto afectivo No se busca que la gente comprenda conceptual y racionalmente Lo que se está diciendo Eso es lo que queda muy claro en los textos de Althusser Sobre los aparatos ideológicos del Estado Entonces, a mí me encanta cuando No sé, los medios, las redes sociales Que son los aparatos Perdón, pero pensé que esas teorías Estaban como un poco super... Dijiste Althusser y yo... Sí, facultad Te fuiste a la facultad No, pensé como ya lo discutíamos hace 15 años Total Como... Como... Bueno, hay otras categorías ahora Porque esas teorías, sobre todo La de Althusser Como otras pensando en comunicación Ponían a los sujetos sociales En este caso sería la gente El pueblo Como un gran entrecomillado Porque qué es el pueblo O sea, discusiones enormes sobre eso Pero digo, como... Muy pasivo Y yo estaba pensando en esto que vos decís De... El efecto... O de la cuestión afectiva Digamos, no busco comprensión Busco... Si querés... Eh... Eso Que... Que... Que te pase algo en el cuerpo Que sea una emoción Y que vos... Bueno, pero para que eso suceda No puede ser cualquier palabra No puede ser dicha de ningún modo Y tiene que ser de alguna manera incorporada O sea, ahí el sujeto también le está poniendo algo Que se yo ¿Por qué pregna lo de la casta? Y porque la realidad es que hace muchos años Que en la Argentina Hay un grupo... Y acá no voy a distinguir por partido político Pero es cierto que hay un montón de políticos Que tienen una situación muy distinta de sus representados Absolutamente Y donde se perdió Volviendo al origen De algunos conceptos La idea de la política como servicio público A ver, hay dos cosas ahí en relación a la barra de la casta Que me interesa mucho el ejemplo que traes Eh... Otra vez A nosotros no nos interesa que se entienda que es Eh... Conceptualmente la casta Sino el impacto afectivo Y fíjate en qué sentido se usa como impacto afectivo Ya que, por ejemplo ¿Por qué la gente piensa en una casta como únicamente políticos? Y no piensa en empresarios Hay casta empresarial O jueces Sin embargo pensamos solamente en políticos Eso es un sesgo comunicacional Por otro lado Eh... Podríamos pensar Digamos cuando uno dice Eh... Está bien Ponele que hay políticos que son casta Y lo hay sin duda Y también hay empresarios casta Eh... Pero podría ser la policía de la casta Claro ¿Cuál es el uso político? Porque en el fondo lo que se quiere Cuando se quiere que la gente se indigne con la casta No es tanto esa indignación Sino que la gente en ese tránsito afectivo También deslegitime el Estado, por ejemplo Y eso es un uso ideológico del discurso Porque una cosa Si vos tenés un Estado lleno de casta La solución no es eliminar el Estado Sino eliminar la casta Pero la gente asocia la casta con la eliminación del Estado Y ese fue un uso ideológico del discurso Lo comparto pero pienso si no es anterior Quiero decir No hay un... Lo pongo en términos hasta un poco cínicos Si querés pero para que... Eh... No hay si querés una inteligencia del líder político carismático De poner en palabras o en un concepto un sentimiento que está en la gente Absolutamente Porque digo, que percibir al Estado como una barrera y no como un facilitador no lo inventó mi ley No, no, claro La gente sintió que el Estado, el lugar del Estado presente resolviéndote la vida La verdad es que cada Estado más impuesto Tengo menos seguridad Los servicios públicos son absolutamente deficientes Hay una burocracia que hace que todo sea más lento Que yo un trámite que me podría costar 5 minutos me cuesta un montón de plata y un montón de tiempo Como, ayudame, ¿no? Totalmente Sacame la pata de encima Totalmente Yo siempre digo que con mi ley y el movimiento que se generó Estoy, y lo dije muchas veces públicamente Estoy de acuerdo con el diagnóstico que hizo Estoy de acuerdo en el diagnóstico Lo que yo no estoy de acuerdo es en la solución que se propone Si el Estado falla hay que arreglar el Estado No regalar la soberanía y el territorio a las transnacionales, por ejemplo Entonces, la solución es lo que a mí me falla No la... El diagnóstico estoy totalmente de acuerdo ¿Quién podría negar lo que vos estás diciendo? ¿Crees que la ciudadanía, digamos que la mayoría de los argentinos Que el 56% por poner algo Comparte esta idea del presidente del Estado como organización criminal? Yo creo que utilizar categorías jurídicas y éticas como criminal Para referirse a un objeto que no es ético Como el Estado sí es jurídico, pero no es ético No es un elemento necesariamente ético Vos hace un rato lo citabas a Max Weber, ¿no? Cuando dijiste el líder carismático Bueno, Weber dice el Estado no es ético, es un instrumento Yo creo que hay un error ahí ya en la manera en la que se usan las palabras Me acuerdo cuando Miguel dijo que prefería a la mafia Antes que al Estado Entonces vos ahora me preguntás si el Estado es una organización criminal Yo creo que hay que tener cuidado Con cómo se le mezclan las palabras a las personas Para justamente evitar el elemento afectivo Y tratar de conducir a una honestidad intelectual Y preguntarnos, ¿realmente el Estado es criminal? ¿En qué sentido? Posiblemente sí, posiblemente no, no lo sé Ahora, ¿no son también criminales las corporaciones que se llevan nuestros recursos naturales Por dos pesos con cincuenta? Por ejemplo ¿Dónde está la criminalidad? ¿Cuál es la vara de lo criminal? Por discutir, digo, por abrir el paño Estoy pensando en esto de si la sociedad comparte esta idea Porque si bien me parece que hay un acuerdo De que el Estado debiera ser más eficiente Totalmente No sé si está un acuerdo en que el Estado tiene que ser cada vez más pequeño Estoy pensando Estamos en un momento de crisis económica De una situación donde un montón de gente está pasando horrible Donde la plata no le alcanza Los que tenían suerte de tener ahorros en dólares Los están vendiendo para pagar gastos corrientes Donde la gente se endeuda para no cambiar a los chicos de colegio Un montón de situaciones Sin embargo, eso no hace que se arrepienta de su voto O cambie su idea de que esto era necesario De que Argentina tiene que atravesar Pero digo Al mismo tiempo que vos tenés un discurso de anti-Estado O del Estado como entorpecedor de tu vida cotidiana y no facilitador Tenés una sociedad que legitime ese discurso Pero que reclama más Estado Me decían, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe Creció un 42% la asistencia de santafesinos y no santafesinos A los hospitales públicos Aumentó un 40% la demanda de medicamentos a través de hospitales Se incrementó por lo menos en 15.000 personas Alumnos, esto era hasta hace 20 días Quizás ahora cambió Para asistir a colegios públicos Es decir, al mismo tiempo que discursivamente hablamos de una retirada del Estado Y que la sociedad lo legitima Demanda más Estado Bueno, eso es lo que dijo Kicillof hace tres semanas atrás Cuando dijo Este gobierno está Que quería ir en contra de lo público Está metiendo a la gente en lo público ¿Y la gente es consciente de ese proceso? ¿Yo creo que eso de lo que reniega es lo que ahí necesita Y lo puede capaz salvar? Yo creo que el tema de la conciencia Para que le preguntes a un filósofo por la conciencia Es como esto Otro día podríamos hablar Pero creo que Primero Vos decís el 56% Recordemos que ese 56% es la suma de Millet más la casta Más los votos de la casta Como Burrich, por ejemplo O Macri Que fue el que le dio el entramado político a Millet Eso es lo primero que yo diría Una casta que también debería estar cuestionada dentro del uso de la palabra casta Bueno, Millet los cuestiona Porque no hay diferencia entre Macri y Kicillof Y gana las elecciones con esos votos Ah, bueno Sí Digo, pero ahí no estaría el problema de Millet Sino entre los otros que se dejan incluir Yo diría que no sé Acá podríamos abrir el paño de discusión Yo no sé si es que se dejaron incluir O en realidad siempre estuvieron detrás Yo creo que el que le da la estructura política a Millet es Macri Y el que está en el poder es como la fórmula de ahora ¿No? Perona al gobierno El cámpora al gobierno Perona al poder Millet al gobierno Macri al poder ¿Sí? Sí, sí, sin duda De hecho, fíjate a quién tiene el ministro de Economía Caputo Que viene del seno del macrismo ¿En qué más lo ves? Lusenegger Lo veo en la manera en la que Bullrich ingresa De manera descarada Luego del primer día de las paso Y se da la mano con Millet Después de que Millet le dijo que era una terrorista tirabomba ¿No crees la pelea de Macri y Bullrich? Creo A ver Me parece No me gusta hablar de creencias Y también es verdad que nosotros tenemos un sesgo Que es, bueno, ver desde afuera No sé lo que está pasando desde adentro Pero me parece que en las internas entre Villarroel y Millet Que me parece que están siendo bastante claras para la gente Y ahora vuelvo a la pregunta como hiciste antes Me parece que se nota la mano de un Macri Que está, me parece, reclamando ese poder Que en última instancia siempre estuvo detrás Con un muñeco como Millet que lo puso ahí para que reciba los guantazos Y en el fondo lo que está operando detrás es otra cosa Digo, Sturzenegger, Bullrich, Caputo Son del riñón de Macri Y me acuerdo cuando Millet dijo que Caputo era un fugador De divisas Y ahora lo tiene el ministro de Economía Entonces, digo, hay que mirar el escenario un poco más completo Y decir, bueno, ¿quién es la casta? Por supuesto haber diputados que son castas Senadores que son jueces Pero ojo que Millet ganó con la casta de las elecciones No la ganó con otra cosa Porque los votos de él solos no alcanzaban Entonces eso es lo primero que yo diría Y lo segundo que, volvería a tu pregunta, va a ser muy interesante Sobre la conciencia que la gente tiene Yo creo que no Creo que la conciencia es sinónimo, al menos en filosofía De un oso juicioso de la razón De los conceptos, de esto que vos decías hace un rato De saber qué te están diciendo De dónde viene Qué significan estas palabras Y yo creo que Y comparto algo que vos dijiste Yo creo que la gente votó muy enojada Con un Estado patentemente deficitario O sea, yo no estoy a favor de la abolición del Estado Pero sí estoy a favor de su reforma y de hacerlo eficiente Yo estoy de acuerdo con que es deficitario Con que es parasitario, corrupto, nepótico Totalmente de acuerdo Creo que la gente votó con esa insatisfacción Y ya sabemos que desde hace 100 años Hasta hoy la derecha siempre supo capitalizar La indignación de la clase media Pasó con la caída de la República de Weimar Y el ascenso del nazismo Pasa ahora con la caída de la socialdemocracia Y el ascenso de un gobierno reaccionario Entonces me parece que la lógica es siempre la misma Y efectivamente la clase media tiene derecho a estar enojada Y la gente y el pueblo tienen derecho a eso Y me parece que se le ofreció un antídoto a ese enojo Que apenas ganaron el poder Quedó claro que se hizo exactamente lo contrario Porque si vos te pones a ver De todas las promesas que se hicieron No solamente no se cumplió ninguna Sino que además ninguna fue para el lado de la gente Sino que todas fueron para el lado de la casta Entonces, digo, para mí La cuestión acá es No tanto qué significa casta Qué significa justicia social Sino cómo los aparatos comunicativos Hacen un uso ideológico y político de eso ¿Y cuáles son hoy esos aparatos de comunicación? Mira, yo creo que hoy Es un término medio barrial Pero la crema, digamos, de la cosa Está pasando en redes sociales Me acuerdo una noción Bueno, capaz te suena porque venís también del ámbito académico Una noción fucoltiana Cuando Foucault hablaba de los aparatos de subjetivación O sea, qué es lo que le da subjetividad a la gente Lo que en algún punto le entrega un marco comprensivo Yo creo que hoy eso está pasando más en redes sociales Que en los medios oficiales de comunicación O no oficiales, perdón En los medios clásicos o tradicionales Que yo creo que están perdiendo un terreno Que tiene que ver Con que el usuario de redes sociales Se siente en la interacción con la red social activo Como que él está... Sí, es parte Es parte del proceso En cambio, vos lo sabés mucho mejor que yo Porque sos una persona con mucha experiencia en estos lugares A veces el medio de comunicación en un sentido tradicional Plantea un escenario de pasividad Donde, bueno, lo sumo, cambias de canal o no Pero vos no formás parte del juego comunicativo Ahora Twitter, digo, vos sos parte de lo que está pasando Entonces yo creo, si me tenés que... Que tuviera que responder Yo creo que hay una bolsa de medios de comunicación Más redes sociales Pero creo que las redes sociales hoy Digo, TikTok le está diciendo a la gente a quién votar Y eso está pasando ¿Y crees que la penetración de TikTok en Argentina Es tan profunda como para generar sentido? Porque digo... TikTok es un ejemplo, ¿no? No, también, pero TikTok, Instagram, X Se habla de 4 millones de personas Interactuando, informándose Porque también hay muchos usuarios Que es como si mirara la tele Que no participa Que dice, no, no me quiero meter Bueno, yo consumo un tono X Y en general no posteo porque... Es un montón Es un montón Es un montón Después te enganchás ahí en un hilo eterno De gente que no... Terminás peleando angustiado Es medio cloaca, ¿no? X Es medio tóxico Es toda una relación medio tóxica Pero encima... Que se elijo con quién tener la toxicidad Bueno, me siento más soberana Pero acá es como, bueno, de repente estoy, no sé, discutiendo con un huevito O sea, que al final estoy discutiendo conmigo misma Pero... Entonces, eso también me hace que te de las redes Es una cosa muy encimismada a veces Absolutamente Y como estoy en este mundo A veces me parece que podemos perder la perspectiva Dicho, bueno, yo soy del interior Luego me vuelve Mis amigas Mi mamá Mis hermanos ¿Qué onda? Y digo, guau, claro Micromundo Entonces ¿Hay una penetración real? ¿O otra vez estamos entre una elite? Elite me refiero a un grupo de personas hiperinformadas Que les interesa la política Y la gente está en otra, en otra cosa Mira, me parece genial tu ejemplo y tu pregunta Primero yo vivo en Bariloche Así que veo este fenómeno que vos decís En una ciudad patagónica Alejada, instalada en la mitad de un desierto Donde cuando vos vivís allá Te das cuenta Y voy a hacer una palabra medio horrible Pero que somos muy porteño centristas O sea, creemos que el debate que se da En Plaza de Mayo Es el debate nacional Y la verdad es que vos te moves un poco de Buenos Aires Y la gente tiene otras preocupaciones No está tan enterada No forma parte de ciertas discusiones Y esa lógica Tiene que ver con que Desde nuestras guerras civiles Entre unitarios y federales Que conformaron el proceso nacional Decimonónico Hasta hoy Esa lógica Porteños versus el resto del territorio Lamentablemente sigue operando Por eso yo A mí no me gusta decir que Vivo en un país federal Porque si bien es federal en los papeles En la práctica no lo creo federalizado Bueno, ahora inclusive Otra vez Se evidenció mucho Absolutamente De hecho La lucha que vos Hace un tiempo te escuchaba Todo el debate de la coparticipación Ese es un debate unitario federal Sí, sí, por eso digo Con la presidencia de mi ley Eso otra vez quedó como muy nítido Totalmente Entonces por un lado Re, re estoy en lo que decís Y por otro lado Creo que Pese a eso Amén de eso Sin embargo Si las redes sociales Permitieron una penetración En el orden de una politización O de una inserción De mucha gente En el debate social Colectivo y nacional Que para mí, por ejemplo Nos permite decir hoy Que la gente no está despolitizada Viste que hace unos años largos Se hablaba de la despolitización Yo creo que la gente Está súper politizada Por las redes sociales La pregunta que nos tenemos que hacer Es hacia qué lado Está politizada Hacia la derecha Hacia la izquierda Está peronizada Un ejemplo tonto Está politizada En el sentido De la subjetividad Empresarial globalista Digamos ¿Quién está politizando al pueblo? Pero que está politizado Creo que está politizado Y las redes sociales Permitieron una penetración Que los medios de comunicación Tradicionales Me parece que No venían teniendo Y que incluso Plantea Una lucha de intereses Con respecto a los medios De comunicación tradicionales El uso que hace La penetración De las redes sociales En el territorio Independientemente Del aparato comunicacional De los líderes políticos Exactamente Yo no sé si hoy YP Está subjetivando gente En el sentido De indicándote a quién votar Con la misma fuerza Que lo hace un tweet Bueno Un ex No sé cómo se dice ahora O un tiktok Digo los pibes Vos elegiste una señal Bien Bien pequeña Bien pequeña Pero digo Me preguntás por Clarín Digo Por un gran Consorcio mediático Por supuesto Que tienen una llegada No hay duda O sea Yo llegué acá a la radio Y está puesto un canal De televisión Pero digo No sé Si las redes sociales Se han convertido finalmente En un bastión De disputa política Que se viene aparte Investigando Maru En muchísimas universidades Del mundo Los nuevos circuitos De comunicación política Que está disputando Un terreno Muy importante Para los medios De comunicación tradicionales Hace unos días Tuvieron una conversación Perdóname Hice una idea Muy cortita Perdóname Incluso te diría Que la figura Del influencer Barra comunicador Podría estar sustituyendo Al periodista Te paso la pelota No Que está bien Iba eso Mi comentario Porque el otro día En otra radio La nata charlaba Con Pergolini Los dos Con una posición Con una posición Muy distinta Respecto a los streams De las redes sociales Como Que pasa con eso Y uno de los chicos De la mesa Le dice Bueno pero TikTok Hoy los pibes Informan por TikTok Y no sé qué Eso es un problema Porque no está El periodismo profesional Que sale plata Porque el periodista Tiene que chequear Porque tiene Todo en lo que debiera ser Después tenemos de todo Como en Como en botica Pero Entonces Mario le responde Y le dice Sí está bien Pero cuánto tarda el pibe En entender que hay mentiras En TikTok Tres veces Porque la tercera vez Que le mienten Se dio cuenta Que hay información ¿Sabes cuál es el problema? Que no le importa Que le mienten un rato Y me pareció Guau Viste Como qué puerta Porque ¿Por qué son términos médicos? Serías un esquizofrénico Si vos no podés distinguir La realidad de la ficción Y no te importa Entonces Vivimos en una sociedad esquizofrénica O vamos hacia eso No sé Me quedé pensando Porque me pareció como Un montón No lo había pensado No sé tampoco Si es cierto o no Pero me quedó Esa idea dando vuelta Lo conversábamos con Con Gastón Y creo que Que hay un montón de cosas ahí Porque pasó una pandemia Y acá Es como que no pasó nada Hay un montón de problemas De salud mental Y no hay políticas De Estado para eso En los laburos No se habla de eso Es como Pasan un montón de cosas Que siento que no Viste Como La voraje nos pasa por arriba Y reaccionamos tarde Muy cortito En relación a esto Me parece buenísima La intervención Maru En filosofía social Y en teoría crítica Que es el campo Yo trabajo Ya se sabe Hace muchas décadas Que La sociedad No interactúa Con la política En términos de verdad O mentira Ya no es una búsqueda esa Lo que hoy prima Es la construcción De sentido común Es decir De legitimidad Barra verosimilitud O sea Lo que importa Es que la gente Crea Lo que vos le estás diciendo No que verifique No que verifique Vaya Un paper Y una investigación De campo A ver si es verdad O mentira Lo que ve en la televisión Entonces Me parece que Comprender el uso político Del discurso social Es entender Que como decía Nietzsche A la gente Ya no le importa La verdad Y la mentira Lo que le importa Es vivir bien Y en relación A esa necesidad vital Se identifica o no Digo Psicoanálisis mediante Se identifica o no Con un discurso Que le resulta creíble Después nadie va a ver Si los bolsos Realmente están abajo De la tierra Donde te dicen Si Está bien Pero cuando vos Conocerís el sentido común En base a A todas cosas falsas Estás en un quilombo Es que no son falsas Hay algunas que si Algunas si otras no Estoy pensando Durante el kirchnerismo Cuando se daba el dato De la inflación Que era 4% La gente iba al supermercado Y veía que no era 4% Total Era muy Bueno ese relato Lo perdió el kirchnerismo Hubo un dato Donde no importó Cuál era la inflación Y yo creo que a este gobierno Le va a pasar exactamente lo mismo Porque lo que hoy Se le está diciendo a la gente Vos vas a la góndola Y no sucede Mirá vos Yo creo que no coincide Porque creo que Lo que Que el gobierno dice Que hay alta inflación Lo que pasa es que le dice Es para que estés mejor mañana Que es rarísimo Yo no sé cómo haces Pero bueno El gobierno lo que dice Es esta alta inflación Primero no es mi culpa Y segundo Bancala Porque en unos meses Vas a estar mejor No había otra manera De solucionar esto Porque todas las soluciones Que te vendieron antes Inclusive decirte Que no había inflación Cuando había No funcionaron Y es cierto Es cierto eso Ahora Tengo que ir cerrando Pero Como quedar charlando mil Si no Cortito Igual re entiendo Lo que querés decir Y por supuesto Nuevamente Esto no es una discusión partidaria Sino que es Un entendimiento De cómo la política Como dispositivo Utiliza el discurso social Es parte del uso político Del discurso La ficción La ficción no es ni verdad Ni mentira Es una ficción Es algo que uno dice Como yo te digo Te amo ¿Qué me estás diciendo? ¿Es real que me amás Y después me cazas un cachetazo? No Pero digo Te amo Y sirve para mantener la institución Después yo veo Cago con el cachetazo O sea La ficción no es ni verdad Ni mentira Yo creo que eso Los medios lo saben muy bien Ahora con respecto A lo que vos decís Del gobierno Me parece muy interesante Lo que sí me parece Que es un uso ficcional Del discurso Es por ejemplo El uso de la casta O por ejemplo Cómo se construye La noción de enemigo interno Bueno Esto es un problema Del progresismo Del populismo De los zurdos Y eso es inchequeable también Pero es una ficción Que te sirve Para que vos puedas Luego destruir El salario de la gente Con una buena justificación Entonces Creo que todos Hacen uso de eso Es imposible hacer política Por fuera del uso ficcional Del lenguaje El tema es para Que lado vos Caes De que lado de la mecha estás Nahuel Impresionante Te agradezco un montón Muchas gracias a vos Te vamos a invitar de nuevo Porque podríamos charlar Venga a la Bariloche Larguísimo Ah que lindo Cuando quieran Quien pudiera Impresionante Nahuel Michalchi Filósofo Estudia La política Síganlo en Youtube Tiene un montón de contenido Súper interesante